Continuamos aquí en la expresión, en este segundo bloque, para recibir a dos directoras del cine, pero en este caso, bueno, directora y productora, Lucía Ruiz y Dolores Montaño. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias por venir. Bueno, están presentando esa película que llevo conmigo, que está en el Cinecomón, 19.30 horas. Hoy cambió el horario. Exactamente. Así que bueno, salvo el domingo que hay veda, después pueden aprovechar de la película. Sí. Bueno, ante todo estamos muy contentos de recibirte de nuevo, Dolores, por tenernos en cuenta. Gracias a ustedes, siempre están ahí presentes, así que había que venir. Recordamos nuevamente tu documental Promesantes, como siempre, de cabecera, para verlo sobre la defunta Correa en San Juan. Así que bueno, eso es como una tarea que todos tienen que tener. Pero bueno, contar un poco de qué es el documental. Al principio, uno cuando lo ve o busca información, nos parece que, bueno, parte de la historia familiar, de la familia Ruiz, de Juan José, que era tu abuelo, y bueno, también después conecta con tu bisabuelo, llamado Pepe. Al revés. Al revés. Pepe es mi abuelo y Juan José es mi bisabuelo. Ah, mirá, hice lío. Uy, perdón. Ah, bueno, entonces, mirá, hice lío con los nombres. Sí. Pero al principio parece una historia familiar que parte de la historia de tu abuelo, pero luego empezamos a pensar, a medida que avanza el documental, empezamos a pensar en nuestros pasados, en nuestros abuelos, en nuestros antepasados que por ahí tienen alguna conexión española o italiana, en especial este caso es con España, y nos conecta con la Guerra Civil Española, ¿no? Sí. ¿Por qué decidiste partir, no, desde tu historia familiar, para empezar a hablar de, bueno, de la Guerra Civil Española, de la vida entre guerras que tuvieron que vivir a veces nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, digo, Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, en algún caso algún bisabuelo, y también tu padre mencionaba también Guerra Fría, que también fue, también su, que no fue una guerra en sí, pero tuvo sus conflictos, ¿no? Sí. Bueno, en principio empecé a hablar de eso porque fue como me llegó a mí, digamos. Sí. La manera en que a mí me llegó la historia sobre la Guerra Civil y el exilio fue a través de mi abuelo, entonces un poco era natural para mí hablar desde ese lugar sobre esa situación. Él no es que siempre hablaba de eso, ni mucho menos, pero a medida que se fue haciendo más grande fue como alargando cada vez más cosas que tenían que ver con lo que él había sufrido de niño, sobre todo, y que evidentemente le habían quedado muy marcado. Y bueno, desde ese lugar él hablaba y entonces para mí era interesante hablar de ese hecho que a mí me interesaba desde ese lugar y un poco rescatar esa manera de contarlo, rescatar su relato y bueno, después en el camino nos fuimos encontrando con otros relatos que hablaban desde un lugar muy parecido sobre un mismo hecho y eso le daba otro valor a la historia. Sí. No, y me queda para pensar qué mensaje tenías en la cabeza que quisiera que le quede a la gente a través de la historia. Sí, no sé si hay como un mensaje así claro, pero sí me parecía importante como rescatar cuáles son las consecuencias más reales y concretas que tiene un acto como la guerra o lo que vino después en este caso que fue el franquismo, que fueron 40 años de dictadura que marcaron, bueno, más de una generación te diría por lo que vimos en España el año pasado que estuvimos ahí. Entonces, más que un mensaje así como de bajada, tenía que ver con quizá tomar conciencia de las consecuencias a nivel humano que van dejando este tipo de cosas, la guerra, el exilio, una dictadura, bueno, todas esas cosas tienen consecuencias muy reales y perduran en el tiempo, mucho tiempo. Entonces, bueno, parece que uno de los objetivos del documental es ese. Claro. Han sabido, digamos, generar este clima con los entrevistados, ¿no? Porque es difícil que la gente cuente o se anime a contar o prefiere tal vez quedarse en silencio, que se respira también, ¿no? Pero es difícil generar ese clima y, bueno, porque por ahí, como les decía, la gente quiere hablar, les hace bien y en otros casos no. Sí, ahí depende de la persona, me parece el recorrido que hubiera hecho fue distinta la reacción frente a las preguntas. En el caso de tres exiliados españoles que encontramos en Francia y donde rearmaron su vida ahí, se quedaron ahí, cuando nosotros llegamos fue como muy rápido el contacto y apenas le preguntabas ellos empezaban a contar. Como que ahí leímos que había una necesidad de sí poder contar su historia. Como no tuvieron mucha reticencia a poder hablar. Casi que después nos agradecían de haber podido darles ese espacio, quizás. Con otras personas, no. Con otras personas, quizás los que se quedaron en España, los que vinieron acá y, bueno, decidieron armar otra vida o hicieron lo que pudieron. Sí, fue más reticente y algunos, bueno, directamente ni se expresaron, digamos, prefirieron como no hacerlo. Después uno encuentra distintas razones, yo creo. Un poco es dolor, otro poco es miedo, que también algo de eso perdura. A veces pensamos también que debe ser un poco de vergüenza porque deben haber pasado por situaciones, la verdad que bastante humillantes en muchos casos. Entonces, bueno, ahí cada persona fue reaccionando distinto según su propio recorrido, ¿no? Claro, y también es interesante, más allá de encontrarse con historias que no se conocen de la familia, encontrarse con otras historias también, ¿no? Y me ponía a pensar en que también el documental se enfoca mucho en el recuerdo, en que para cada uno es tan distinto y sienten un montón de cosas y empiezan como a recordar esa película, bueno, como el título, ¿no? Que cada uno tiene sus recuerdos, sus propios recuerdos de todo. Sí, sí, la peli circula alrededor del recuerdo todo el tiempo y bueno, y el valor de eso me parece que es que en el caso de una situación así muy traumática, queda como muy claro después, se lo pueden relatar de una manera muy clara y casi a veces hasta sensorial, y me parece que esa es la conexión que hace con el espectador o con la espectadora también, o por lo menos esa es mi sensación cuando escuchamos las devoluciones que nos hacen, es como desde un lugar así tan humano quizá que, bueno, uno puede como, si bien no puede imaginarse la circunstancia, pues la mayoría de nosotros no pasó por ahí, sí hay algo como de ese recuerdo que por ahí te interpela, ¿viste? Sí, yo creo que al igual que mi compañera que han logrado generar esa intimidad para que la persona, así sea, estén exiliados y estén en la seguridad de otro país y que les permita hablar desde el lugar, desde mirarlo de afuera, yo creo que han generado esa intimidad para que, porque generalmente con un exiliado, con alguien que ha pasado una situación así, queda como un cassette, ¿no? Como una historia que se cuenta a principio a fin y como que prácticamente cuesta profundizarles en esa historia que ellos ya tienen armada, ¿no? Y lo que lograron es eso, yo me pongo a pensar en ciertos testimonios que cruzaste con la historia de tu abuelo, de tu bisabuelo, que bueno, no solamente era esto de, bueno, los secuestros, los fusilamientos, los campos de concentración, sino también la discriminación a los hijos de los comunistas, los rojos, amados, que bueno, me hacía pensar en la película La lengua de las mariposas, no sé si la vieron, que es esto, que ya no se anulan los valores de la persona o qué fuiste, sino que solamente te queda tu imagen política y se trataba de como de denigrar lo último que les quedaba, o sea, también le quedan sus hijos, o sea, que sus hijos no tengan las mismas oportunidades por haber sido hijos de rojos, hijos de comunistas, y eso también me movilizó muchísimo. Sí, sí, tal cual, era como muy fuerte escuchar eso, porque creo que eso es lo que el franquismo, el logro entre comillas, digamos, quiero decir, el objetivo del franquismo creo que fue ese, y lo logró en gran medida, que tuvo que ver con que no solo no existieran más el Partido Comunista, los comunistas, los que hicieron los republicanos en general, sino que tampoco se hablara de ellos, que tampoco se los recordara, que tampoco fueran parte de ninguna historia, y que nadie se animara a asomar la cabeza, por miedo, por lo que sea, bueno, entonces como que la represión fue como por todos lados, ¿viste? Y muy larga también, entonces eso tuvo consecuencias, como les decía, estuvimos en España el año pasado, y algo de eso, con muchas diferencias, pero digo, algo de eso todavía está por ahí, por lo bajo. Yo me puedo pensar, digo, fueron 40 años de franquismo hasta el 75, y bueno, quedaron, yo lo puse justamente en la publicación, para mí el daño cultural fue terrible, pensando que acá, por ejemplo, hubo también periodos de dictadura, así que el daño fue terrible, digo, económicamente, culturalmente, digo, sin ir más lejos, a veces te dicen, no te anotés en un partido político porque después, viste, te van a buscar y te hacen una lista, y esas cosas que han quedado como muy marcadas, me imagino, lo que voy a hacer allá, en la ignorancia total que tengo, ¿no?, sobre lo que pasa, pero son esos daños que terminan arruinando, y que como bien vos decís, la imagen de Franco, la palabra Franco, la palabra comunismo, sigue dando temor, por lo menos en la gente más mayor, que tiene esa cosa de, bueno, no, apagar la cámara y te cuento, por las dudas, que me vengan a buscar, o que vengan a atacar a mi familia, y bueno, vos les querés explicar que pasó hace mucho tiempo, pero bueno, las cosas continúan. Sí, sí, no sé cómo lo viéndolo, pero a mí me pareció como que era algo como que tenían muy incorporado, no es que algo que pasara ahí, pero sí que lo tenían como ellos, ¿viste?, como una práctica que les quedó, que les quedó mucho tiempo. Sí, como si fuese un tabú de, no sé, de cualquier índole, otra mala palabra, casi, es como silencio. Claro. No, no, nos pasa también un poco acá, y digamos, sí fue notorio allá, que también todavía se sigue hablando de Franco, obviamente, es una persona hasta vigente. Sigue siendo un líder para algunos también, sí, sí. Y ahí sigue existiendo gente que lo defiende, entonces, o que, digamos, entusiasma, digamos, con sus políticas, pero bueno, o por ahí que incluso ignora o niega todo lo que pasó. Entonces, llega un punto que, bueno, cada uno es libre de pensar o hacer lo que quiera, es una situación compleja, uno también, digamos, nosotros haciendo la película, también tenés que entender, si no quieren hablar, prefieren el silencio, será el silencio, que eso también dice mucho, a veces, más que que te digan algo. Porque mentir, podemos mentir todos, y en cambio, cuando se habla del silencio, es como, bueno, mejor me callo porque hay algo atrás. Y eso también lo hacía interesante, pero bueno, es un tema que todavía sigue estando, y que se vuelve vigente. Esos eufemismos, en lugar de hablar, ¿no? Todo era un eufemismo en el documental, la verdad que, bueno, si les parece vamos a escuchar un tema, y continuamos, no sé si está en la música de la película, o lo escuchamos después. No sé si logramos hacerlo andar, pero no pudimos. No, no, no escuchamos otro, otro tema. Otro tema vamos a escuchar, y volvemos a conversar con Lucía Ruiz, y Dolores Montaño, sobre esa película que llevo conmigo. Continuamos al aire de la expiación junto a Lucía Ruiz y Dolores Montaño, directora y productora de esa película que llevo conmigo. Y me quedaba pensando en esto que decíamos, de cómo estos recuerdos y estas historias repercuten hoy en día, cómo estas personas que sufrieron tanto, hoy siguen teniendo temor de contar o de recordar eso, que es tan fuerte, ¿no? Mismo para, no sé, las personas que realizan el documental, enfrentarse con historias tan terribles, ¿no? O, bueno, vos que sos la directora, como enfrentarte a situaciones que te cuenten que son terribles, que sucedieron. Sí, ahí, obviamente nosotros sabíamos, en un primer viaje que hicimos en el 2013, cuando fuimos a buscar a estos otros y otras exiliados que nos encontramos en Francia, ya teníamos como un conocimiento sobre, bueno, más o menos qué era lo que había pasado y qué situaciones quizás habían atravesado las personas que nos íbamos a encontrar. Después sí, llegar, y no tuvimos mucho tiempo de conocernos con los personajes, y entonces, bueno, fue muy rápido la llegada. Pero ellos, la verdad, que estuvieron súper dados y contaron un montón, un montón de cosas. Y ahí, claro, hay cosas que podés prever y cosas que no. Qué sé yo, situaciones así que uno no se hubiera imaginado. Claro. Y que algunas son más terribles, otras no tanto. O también tenía que ver con cómo lo contaban ellos. O sea, hay situaciones por ahí que son medio terribles, pero que ellos encontraron una manera de contarlo que era posible de contar. Que era la diferencia por ahí entre quien no encontró la manera de procesar eso, y entonces ahí sí, contiene y cuenta menos, o cuenta muy poquito y se ríe y ya no sigue, o cosas así. Y también hubo una cosa como de dejar que pasar lo que tenía que suceder. Obviamente tratar de contener si pasaba. Claro, sí, sí. ¿No? Pero, bueno, fue una experiencia ahí de aprender. Como, bueno, puede aparecer como historias que uno no se hubiera imaginado, porque no pasó por esa circunstancia. Pero la verdad es que todas fueron muy interesantes y aprendimos mucho en la entrevista también. Más allá de lo que uno lee en los relatos históricos y con la rigurosidad histórica que a veces tienen los libros, los documentales, las películas, que está muy bien. Pero encontrarnos con esa manera de contar la historia fue como aprender en sí mismo, digamos. Ya era como seguir aprendiendo en el momento en el que estábamos haciendo la entrevista un montón de cosas. Claro, y también esto que hablábamos, ¿no?, en el corte, esto de que no solo se queda en la historia personal, sino que esta historia también es algo universal, ¿no? Termina siendo de esa forma porque atraviesa a muchos. Entonces es una manera también de involucrarse en un trabajo de investigación. Está buenísimo. Sí, nos pasó ahora en las funciones. Nosotras nos quedamos después de las funciones para charlar con la gente. Y algunos salen medio emocionados y no te dicen nada, te dicen muy linda, felicitaciones, no sé qué dice, van. Y decís, lloró antes, después, durante, y va a llorar después. Otros te dicen, yo tengo familiares españoles, nunca supe nada, tengo un acta de función, pero no tengo ni idea ni qué pasaron ni en qué ciudades estuvieron. O sea, completamente sin información. Y después otros, me acuerdo mucho uno que nos dijo el otro día, es que su tío abuelo, su tío abuelo, ¿quién era?, que había peleado para Franco, pero me dice, él me contó muy brevemente que había peleado para el lado de Franco, pero porque le dijeron, porque estaba obligado. Le dieron como la opción de decir, bueno, usted tiene la libertad de hacer lo que quiera, está en una escuela, en un espacio medio cerrado. Le dijo, se queda con nosotros, o ahí tiene la puerta y puede ir. Y dice que obviamente abrió la puerta y afuera estaba, había gente armada y que claramente no iba a llegar en la esquina. Entonces, se quedó adentro y obviamente esa obediencia de vida un poco aparece ahí, como esa, bueno, que lo hizo por una cuestión de seguir viviendo. Entonces, también les llamaba la atención y los ponía contentos de que se pudiera hablar de estas cosas, de que estuviera reflejado, que se pudiera recuperar parte de este material y que algunos pudieran hablarlo. Eso también era importante, es importante. Claro, porque algunos, como decíamos, por dolor o por miedo se los han guardado y otros, bueno, lo usan también como una catarsis y una manera de que esto llegue. Me ponía a pensar en esto, digo, yo vi un señor que directamente salió de la sala y dijo, ¿dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Y salió como desesperado a hablar con vos. Entonces, y bueno, la gente se agolpó más allá de todo, o sea, hubo un aplauso caluroso al final, porque realmente hubo una llegada, el documental te llega, ya sea tu familia, ya sea la relación que vos tenés con tu papá, ya sea la relación que, ese interés, esas palabras que vos le vas hablando como una especie de carta a tu abuelo que ya no está. También hay una cosa muy emocional y también me ponía a pensar en esto de los que hablan, ¿no? Justamente hay uno que cuenta, por ejemplo, que fusilaron a un familiar, no sé si era el padre, adelante de él, y otro que cuenta que, bueno, que la madre la mataron en una bomba y de ahí que, bueno, que la vida sigue, ¿no? Y te lo cuentan y de repente viene un corte en el documental y vos te quedás con un vacío en el pecho como diciendo, bueno, esta gente nació en el medio de una dictadura o nació en el medio de una guerra civil, después le tocó la Segunda Guerra Mundial, después vino acá y dijo, bueno, acá encuentro la paz y por ahí después acá en la dictadura volvió a encontrar otra situación que tampoco les hacía feliz, digo, ¿no? Entonces vivir en ese clima, digo, de no paz, de no encontrar, digo, no, acá encontraron en mayor medida por ahí un lugar para vivir, un lugar para formar la familia, pero muchos que han venido acá también después luego encontraron también dictaduras. Entonces es un momento que está bueno, digo, charlarlo, digo... Sí, además siendo niños, que eso es lo más terrible, o sea... Los separaban de las familias... No entendés, o sea, porque uno que es adulto podés entender que haya diferencias políticas, que haya, digamos, que haya enfrentamientos, que haya dos bandos, tres, cuatro, los que sean, pero tal vez siendo chico no entendés por qué de golpe tu vecino es tu enemigo, o por qué no podemos ir más a lo de la abuela tal... Sí, o no podemos ir más a tal colegio, claro. Entonces ahí me parece que está como lo diferente en este caso, porque eran niños que tuvieron que irse cuando eran muy pequeños a colonias donde no entendían por qué por ahí estaban ahí, y bueno, a la buena de Dios. Sí. Y es medio terrible eso. Sí, yo quiero también decir que el documental maneja muy bien, como te decía, los tiempos que han coincidido todos, porque la verdad que hay un increíble trabajo de edición mezclando un poco de entrevistas, videos caseros, familiares, viajes actuales, viajes que has hecho hace más de 19 años, por ejemplo, con tu abuelo, con tu abuela, y hay un gran trabajo de reconstrucción de este tejido familiar, de esta historia familiar, con fotos, con fotos que se han conseguido con archivos de videos que has pedido en una embajada, con un álbum familiar que has completado, que es un trabajo impresionante, y que lo fundamental es que te has contado de una manera muy didáctica, ¿no? Es como que vas armando también el árbol genealógico, pero de una manera como muy... con mucha paciencia explicando de qué manera llegás hacia vos, hacia tu lugar hoy. Claro, claro. Sí, ahí hubo un laburo muy grande de la montajista, que fue Alejandra Alvino. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Que la verdad que ha hecho un laburazo ahí, porque si bien había un primer laburo hecho en el guión, sobre qué tipo de montaje o cómo se iban a entrelazar esas historias, después, como casi siempre, digamos, hubo una reescritura ahí en el montaje. Sí, sí, sí. Empiezan a aparecer necesidades narrativas en el montaje, y entonces ahí aparecen otros elementos de los que van nutriendo a la película, y que hacen que sea más llevadera o que te llegue más, o que esto, encontrar los tiempos de la película, que respire por momentos. Lo mismo pasó con la Ozenov, que fue algo que se desarrolló así, de esta manera, se llegó ya en el montaje. Fue un laburo que hicimos en paralelo, que colaboró Santiago Losa, y eso fue un laburazo también, digamos, encontrar el tono, desde qué lugar, qué tipo de voz en Ozenov iba a ser, digamos, todo eso fue un laburo que se dio a lo largo del proceso de montaje, y creo que por eso también me parece a mí que se ha logrado todo esto que vos decís. Como que hubo mucho laburo de pensar muy bien cómo contar esta película. No era fácil, y encontrar este equilibrio que vos decías de, bueno, lo personal es el disparador, pero después se abre y va. Bueno, todo eso fue un laburo de, no sé, 10 meses quizá, más o menos, con algunas pausas y qué sé yo, uno necesita a veces tomar distancia, pero fue un trabajo re largo y muy concentrados en eso. Bueno, en cómo encontrarle los ritmos, la manera de no perder la tensión, la emoción, con la música pasó lo mismo, digamos, cómo se fueron armando a veces en paralelo y a veces complementándose todos los elementos. Mismo un detalle que, bueno, estaba en este árbol genealógico, ¿no? Que en cada nombre de cada integrante de la familia había un objeto que representaba, que era característico de este integrante, ¿no? De la familia, y que ese detalle me parece increíble porque parece tan chiquito, pero a la vez dice tantas cosas, ¿no? Porque te transmite, es como lo que representa a esa persona, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, eso fue también una decisión que, bueno, ahí colaboró Flor Cabeza, que es la directora de arte. Fue una decisión así como de equipo técnico, digamos. Como, bueno, había una necesidad narrativa de ordenar todos los personajes que aparecían porque no era fácil para el espectador, sino era como confundir más al espectador de la información que le daba. Y entonces dijimos, bueno, hagamos un árbol genealógico y después fue la decisión de, bueno, que sea de este tamaño, que además de los nombres, esto, tenga elementos que lo caractericen y como que ayude al espectador a encontrarse con ese personaje. Porque si no, o se pierde, o se aburre, o no conecta por ahí emocionalmente, ¿viste? No sé, ya que puede ser interesante el relato, pero vos tenés que armarle como una escena también a la audiencia para que, ¿no? Llevarlo un poco de la mano para que se mueva a lo largo de ese documental cómodo y con ganas. Si no, es como difícil. Sí, yo creo que es una invitación un poco a mirarnos a nosotros mismos, a nuestro pasado, ¿no? A investigar. Te da como cierta curiosidad a uno mismo, decir, bueno, yo de dónde vengo y yo, ¿qué tengo? Y por ahí podemos llegar a encontrar algo de esto. Digo, no todos tenemos... Hay muchos apellidos españoles, hay muchos apellidos italianos, hay muchos de esos dos países, y bueno, no hay historia de atrás, no hay un antepasado que le haya pasado mal o que haya pasado una cosa parecida. Me parece que tu documental es revelador en ese sentido, nos deja muchas preguntas. A mí me ha dejado un montón de preguntas que algunas las conozco por historias familiares mías, pero me pareció muy interesante el trabajo, la verdad, o sea, que... Bueno, gracias. Que llegue, que llegue. Está buenísimo porque uno de los objetivos era un poco ese, era como, bueno, si logramos que quien vea la película también se pregunte sobre su propio pasado, si hay algo que nunca habló o que quisiera saber, como que se le pregunte, ¿no? Como que vaya a buscar ahí de dónde viene. Era parte también del desafío de la peli, así que... Y que encuentra esto, ¿no? Porque nosotros nos encontramos hablando de Guerra Civil Española cuando nos parecía que, bueno, era un tema que nunca habíamos congeniado para tocarlo. La semana pasada hablamos de la Semana Trágica, 1919, y también, digo, ¿cuándo es el momento para tocarlo? Y digo, bueno, tocar este momento no es casual, digo, justamente, bueno, un año tan complicado, un año de elecciones, y estar hablando de este tipo de cosas, de este tipo de cosas que dividen de un lado y otro a los que piensan distinto, hasta el punto de matarse, hasta el punto de provocar el exilio del otro. Pero me parece muy importante, casual, que se haya estrenado este año. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por esto, ¿no? Por dejarme esta inquietud. Bueno, no, gracias a ustedes muchísimas por el espacio, por haber venido, por ver la peli, por difundirla, y, nada, tratarnos tan bien. Bueno, de mi parte felicitarlas, bueno, a todo el equipo también, porque, como decía mi compañero, este tipo de documentales también nos ayudan a nosotros a reconstruir nuestra historia, ¿no? A preguntarnos, porque, en definitiva, todo lo que pasaron nuestros familiares somos nosotros también, y construimos todos los días nosotros nuestra historia. Así que eso me parece muy importante, y, bueno, gracias por este gran trabajo. Me gustaría que digan cuándo se proyecta en Córdoba y en Rosario. No, sí, 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 estamos. El lunes 12, 13 y 14, en Córdoba, en el Centro Cultural Córdoba. Vamos a estar presentando la película el lunes, después, para hacer una charla de debate, digamos, después de la función, en el Centro Cultural Córdoba, y después el 8 y el 13, en el Espacio Inca, Sirte Arteón, en Córdoba. Sin Arteón, en Córdoba. En Rosario. En Rosario, ah, tío. Sí, 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 estamos mezclando. 8 y 3, en Rosario, y el 12, 13 y 14, en Córdoba. 19 horas. Y el detalle, para, antes de cerrar, el amor que le ponen a la película, que hasta la presentan y alguien está ahí, en cada función, repartiendo volantes, o comentándole a la gente, o esperando a ese espectador, que a veces te pasa, en los festivales, en tanto, vos salís y buscás y no hay nadie, ¿viste? Y decís, bueno, ¿con quién tengo el feedback para contarle que me maravilló la película? Y que estén es algo que no es frecuente. No, pero nos llevó tanto tiempo a hacer la película, y que no ir a la función es como, es una picardía, y además, esta recepción que te dicen, que te comentan, que te dicen, sí, me gustó tal cosa, me gustó tal otra, digamos, te va dando como perspectiva de, bueno, del laburo que uno hizo, digamos, vimos la película ya mil quinientas veces, o sea, ya sabemos absolutamente todo, pero a veces hay alguien que te tira algún comentario, o te dice esto, con lo que decía antes de Franco, y decís, ah, bueno, a esta persona le llegó por esto, y eso para mí es como, va, para nosotras es como, es impagable. Entonces, sí, hay que estar, hay que ir, nos vamos ya corriendo al cine, porque ya terminó la función, pero eso es invaluable. Sí, 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 no, ni hablar, ni hablar, creo que le da eso, como perspectiva, como te das cuenta hasta dónde llegaste, a quién le pegó, cuál es el público, sí, me parece que es que sí. Porque hasta incluso la familia te dice, sí, qué lindo, me encanta, bárbaro, amamos a nuestras familias, y les agradecemos un montón, pero es distinto cuando una persona X te dice, che, me reencantó, me encantó la peli, está buenísima, porque esto, esto, me emocioné, y decís, claro, ahí funciona. Emociona, emociona, emociona. Realmente emociona, personalmente me emocionó, o sea, la verdad que me llegó, me he golpeado en varios momentos de la película. Claro, claro, claro. Eso es, sincero. Bueno, lleven pañuelitos, si lo van a ver, lleven pañuelitos descartables. Sí, por favor. Le mandamos un saludo antes al caricaturista Juan Carlos Galiazzi. ¿Cómo no? Por favor. Que está escuchando, y bueno, nos manda saludos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los dibujos, dibujitos. Muy lindos, muy lindos. Ahora vamos a sacar una foto, inmortalizar este momento. Dale. Bueno, esa película que llevo conmigo, directora Lucía Ruiz, con quien hemos conversado, y Dolores Montaño también, productora de esta película que está en el Cine Gomont, 19.30 horas, y se van corriendo al término de la función. Ahí va. Así que llegan ahí. Sí, vale. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Vamos a escuchar un tema, La Tanda, y volvemos con las historietas argentinas con Eduardo Zurdo y El Lápiz Parlante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!